Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Gracias, señor Presidente. El señor Jefe de Gabinete de Ministros, continuando con lo ya expuesto por los anteriores diputados que me intercedieron en la palabra, quería hacer referencia nuevamente a lo que había expuesto el diputado Ramón respecto a los controles que se van a llevar a cabo en las inversiones necesarias para garantizar y mejorar la prestación de los servicios públicos. No quiero rondear tanto en el tema, ya que lo he expuesto muy bien, pero sí quería resaltar nuevamente que así como se nos está pidiendo a todos los sectores de la sociedad, a las provincias incluso, que revisen las tarifas, que revisen los impuestos y demás, creo que el Poder Ejecutivo también debería ahondar en los esfuerzos de leer específicamente la ley cuando habla sobre los principios de razonabilidad, en la rentabilidad, con lo cual creo que si no es que apoyen el proyecto de ley que se ha presentado y que ahora está en el Senado de la Nación en el cual se está estableciendo que mínimamente se presenten informes sobre cómo se van a hacer estas inversiones y demás, sí que nos comenten cuáles van a ser los otros mecanismos que tienen pensado respecto al efectivo control y seguimiento de estas inversiones. Y después, por otro lado, también en relación a la materia energética, pero ya desde un punto de vista de la promoción en todo lo que respecta al estudio y al desarrollo de las tecnologías que propician la incorporación de fuentes renovables y el fortalecimiento de las economías regionales, quería preguntar cuál es el estado del expediente 639 del 2018, que tengo entendido está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se crea el centro interinstitucional para el desarrollo estratégico regional que debería tener sede en la localidad de Quines de mi provincia, en el cual se iba a aglutinar a distintas sedes como la del Senasa, del Inta y del Inti, y que en octubre del año pasado tuvo, se hizo, se colocó la piedra fundacional del mismo, pero hasta el momento no se han llevado ningún tipo de articulaciones específicas para su concreción efectiva. Más específicamente, teniendo en cuenta que al Senasa, que se encuentra en nuestra provincia, específicamente en esa localidad, se le ha rescindido el contrato de alquiler y no tiene lugar donde estar en este momento. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.